Como no voy a quererte Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser y como sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote haces Y como no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegara La había dado por perdida Te conozco bien Y te pienso amar una eternidad Y como no voy a quererte Si eres todo lo que tengo Como no voy a mirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Que sigas eligiendo a mí Y que vive el amor Oiga Y son los contrabandistas Sonando bonito Y como no voy a quererte Y como no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegara La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar una eternidad Y como no voy a quererte Si eres todo lo que tengo Y como no voy a mirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Gracias a Dios estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Que sigas eligiendo a mí